¿Cómo estás? ¡And hi! Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal, el cual ya se está convirtiendo en tu canal favorito. ¡1, 2, 3, come on! ¡Come on! ¡Come on! ¿Ven qué? Tengo a Leila, que como ya la vieron, ella está muy preocupada porque Olaf se cayó. Pero esta señorita se está adueñando totalmente de mi canal, ella ya está en un par de videos por ahí, aparte que todos los días me dice ¡Mami, vamos a grabar un video! O sea, ella está súper obsesionada con esto de YouTube ahora y se anda grabando ahí en mi celular, tengo muchísimos clips raros que ella se graba. ¡Gracias, Julie! ¡Llóquen! ¡Now, look at the mirror! ¡Pepa, Plani, Plani, look at the mirror! ¡Oh, my gosh! ¡Mami, my dad! ¡Llá, let's close this up! ¡No, don't take this! Amor, ¿quieres decirles qué estamos haciendo hoy? ¿Le quieres decir qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¡Dale! ¡Oh, estamos haciendo un video! En el día de hoy, la verdad no estaba súper lista para este video porque yo quería comprar más cositas, pero esta niña está súper desesperada desde que le conté lo que íbamos a hacer. En el video de hoy voy a estar grabando un Mommy and Me haul, pero es bien cortito, tenemos como cuatro ropitas o tres. Entonces, vamos a ponernos ropa iguales de mamá e hija que yo encontré en Amazon y les voy a poder dejar los detalles por aquí, por si acaso tienen una niñita, una sobrinita, una primita y se quieren vestir iguales. Entonces, yo les voy a dejar esas ropas que encontré, que son súper baratas, en Amazon y muy bonitas. Entonces, vamos a empezar con este video. ¡Nuero uno! Aquí tenemos nuestra camisita, súper cómoda. ¡Ay! La verdad es que yo me la puedo poner sin pantalón también porque me queda, miren toda la tela que tengo acá, entonces me queda súper larga. Me la puedo poner hasta aquí para estar, por lo menos para estar en la casa, no necesito pantalones debajo, ella tampoco. A ella también le quedó larguita, pero se ven súper lindas con las leggings. Baby, ¿Quieres mostrarlas? ¡Dale un spin! ¡Oh, es lento! ¡Dale un spin! Una vueltita, miren qué linda. No le miren el pelo a ella ni a mí, que a las dos no toca lavarnos el pelo. Ahora, ¿puedo decirle mi juego? Ok. Primero enséñale. ¿Por qué el pollo pasó en la calle? ¿Por qué? ¿Por qué será que el pollo cruzó la calle? ¿Por qué será? ¡Para llegar al otro lado! Entonces Leila le va a contar cuentos mientras nos cambiamos. Ustedes de ahí ríanse de sus chistes, señores. Ustedes ríanse, porque yo me tengo que reír el día entero de sus chistes. Entonces ahora es el tiempo que ustedes se rían de sus chistes. Que a veces no hacen mucho sentido, pero no importa, no importa. Así la queremos, la queremos. Ven, enséñale, enséñale. ¡Qué lindas! ¡Míranos! ¡Twinsies! ¡Gemelitas! ¡Aufe número dos! Para el próximo outfit, Leila se va a poner esta suerita. Me tengo que bajar porque ya me cansé de mover la cámara. Esta suerita también de Amazon. Son como tres piezas nada más y dos de ellas son camisetas. Esta me encanta también. Y señores, la tela, el material de estos se siente súper bueno y fresquecito. Entonces está perfecto para ahora que se va como el invierno y todavía se pone fresco afuera. Entonces, ya. Ahora vamos a ver. Ok, aquí. ¡Uy! ¡Está posando! Pos, pos, pos. ¡Qué bonita! Aquí estamos. Esta es la segunda pieza. Ven, enséñame, amor. Miren, aquí está Leila. Miren qué bonita. ¡Ay! ¡Pero qué linda! ¡Estás tan hermosa! ¡Oh, gracias! Aquí estamos. Esta es la segunda pieza. Súper cómoda, igual que la primera. Larga también. Esta me la entré aquí. Y a ella le sirve perfectamente. Vamos a enseñar. Vamos. ¡Ah! Do you like this shirt? ¿Te gusta? What do you like about it? ¿Qué te gusta? What do you... Thumbs up? Uh-huh. Thumbs up. ¿Qué te gusta de esta ropa? What do you like about this shirt? What do you like about it? I like all this. Do you like a little spark? A mí también. ¡Qué bonito! Who said I look good? Ok, high five. Next outfit. Blue dress. Ok. Y ahora sí estamos listas. Déjame ver, mamá. Dame la mano. Miren qué cosita más hermosa. Miren. Ok. Wow, baby. Wow. We look so pretty. ¿Te gusta? I... I wanna spin you too. Ok, you spin me. Wow. Miren qué cosa más linda. Papi. Oh. Otra vez, otra vez. Ey, miren qué cosa más linda. Dame aquí, mami. Miren. No, agarra mi mano, mi amor. Miren qué linda. Show them, Baila. Miren qué cosa más bonita. Yo no lo puedo creer. Y me sirve súper cómodo. Este es un size medium. Y ella tiene un size 3, 4. O sea, me imagino que como en el medio. Miren qué lindo. Ese size, me imagino que en size chino. Porque fue en Amazon que lo compré. Es un size 100 en niños. Qué cosa más hermosa. Estoy enamorada. Este fue mi preferido. Y qué bueno que lo dejamos para último. Definitivamente, en el verano, cuando vamos a algún restaurante, o cuando hacemos fiestas aquí y estamos compartiendo afuera en la piscina, esto está súper lindo. Súper lindo. ¿Te gusta, mami? Thumbs up or thumbs down? Thumbs up. Thumbs up. Ellas están mirando en el espejo. No crean que aquí ya está distraída. ¿Verdad? ¿Estás mirando en el mirro? Sí. Uy, qué linda. Este es el último. Sí, tengo que grabar mi papel. ¿Quieres decir adiós? Este es el último. Adiós, adiós, adiós. 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 ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién es el otro? Pongo y Ola Ay, ay, ay. Bueno, Frozen. No se va esa fiebre de esta casa. No se va. Y me Ola, porque es Ty. Y eso es mí. Ok. Elsa. ¿Quieres decir gracias por ver? ¡Gracias por ver! Uh, que dale una vueltita más. ¿Quieres pasar una vez por eso? Ven, aquí, aquí una vueltita más. Uy, ay, pero que niña más lojita. Ok, ok, ven aquí, mírame. We gotta say bye together. Bye, bye. Miren qué linda quedamos. Súper estrella. You're beautiful. You're so beautiful. You're beautiful. Thumbs up. Ok, guys, thank you. Let me put this baby down. Let me bajarla, porque ella ya quiere jugar. Vete a jugar. Uh, muchas gracias. Muchas gracias por verme una vez más. What? Can we have more snowflakes? No. I'll have to check, ok? Ok. Ok, muchas gracias por verme. Muchas gracias por estar aquí, por vernos. I'll be right back. Ok, bye. Ok. Ok. Give me one. I want one, ok? I'm gonna go check if we have some. Yo me voy a pedir ahora, espérense. I'll keep the door open. Ok. Can I say bye now? Ok. Bye. Ok. Ok, mis amores. Ahora sí me despido. Ya ustedes saben que esta es la vida aquí. La vida con niños es así. No hay videos formales. Miren, estoy aquí así despidiéndome porque se me hace más fácil que bajar la silla. Ahora el perro está ladrando. Anyways, no importa. Así es la vida en esta casa. Entonces me despido. Que Dios me los bendiga. Que este sea el mejor día de tu vida. Por favor, si te gustó este video y te gusta verme junto a Leila, por favor dale un like. Así yo sé que les gustó. Comparte este video. Así más gente me conoce. Y suscríbete a este canal. ¿Qué esperas? Bye. Besitos. ¡Gracias!